El sábado 13, 2-12. 2-12, sí, es verdad. Hay un tema que está en los medios y que preocupa mucho, que tiene que ver con la baja producción petrolera venezolana. Tiene que ver con los precios del petróleo, pero tiene que ver con algo que nos preocupa mucho, que es la de la situación de PDVSA, que ha sido embargada en Nueva York, por la Conocofil, por una cantidad aproximada de 1.900 millones de dólares. Algunos dicen que son 2.000 billones, pero por ahí anda la cifra. El gobierno nacional se pronunció hace poco, pero lo cierto es que hay 85 tanqueros que no pueden abandonar las aguas nacionales porque si salen pudieran ser sujetos de embargo. Ya hubo casos en Curazao y en San Gustavo, donde hay ya en manos de la Conocofil, algunos artigos venezolanos. Damas o Jiménez, que ha venido tratando el asunto en bien tapiado, va a entrar un poco más. Bueno, mira, esto podríamos decir que estamos en una situación en la que unos polvos muy mal usados nos trajeron a estos lodos en el peor momento de la situación. Como dices tú, polvos mal usados. Polvos mal usados. Ustedes saben, de esos polvos, de estos lodos, esos polvos mal usados de Chávez cuando bajó por primera vez el nivel de producción de crudo a 2 millones de barriles. Se inventó justamente un bono, 2020, se le llamó en esa oportunidad, en la cual incluía asilgo. Para hacerlo más corto, incluía asilgo y con cierto aval. Además que ya para ese momento ya lo que contaba era el 51.1%. De los otros 49.9% restantes, pues pertenecen a una gran cantidad de compañías y justamente la situación es que en el peor momento de la industria petrolera actualmente, se pretendió en noviembre pasado pagar o utilizar el 51.1% para las negociaciones que ya llevan a cabo, cosa que fue reclamada por Conozco Filipe, además del trabajo, de la situación que ya venía, digamos, arrastrando esas empresas que trabajaban aquí, que estaban de la mano con la revolución y justamente fueron, como ustedes saben, expropiadas, ¿no? Hasta ahí el asunto. En este momento, ¿cuál es la situación? Bueno, el embargo viene juzgando de alguna manera una cierta estrategia política dentro de lo que está pasando. Yo estoy seguro que estos 83 buques que están allí, o sea, eso le amarra por completo las manos al gobierno nacional, a Maduro y al país, porque estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Estamos como esos ladrones que no podemos pasar porque nos quitan los robados, ¿me entiendes? Se descubre que esa nariz y ese reloj lo adquiriste de mala manera. Entonces, bueno, esa es la situación, no podemos tener ahí. De alguna u otra forma, dicen, lo he entendido, los analistas que he estado leyendo por respecto a esta situación, que eso podía presionar para cualquier decisión que se podría tomar antes del 20 de mayo, inclusive, y posteriormente al 20 de mayo, porque posteriormente al 20 de mayo se tiene previsto, en caso tal de que se lleven a cabo las cosas tal como se tienen previstas que pueden suceder, una decisión importantísima desde el punto de vista petróleo de Córdoba. De todas maneras, bueno, la situación con respecto a Cisco es que realmente ha sido muy mal manejado a pesar de que en el 2018 es la gallinita de los huevos de oro, porque si hay alguna empresa que está en el sur recibiendo divisas y que tiene realmente las cuentas llenas en este momento con el dólar, con el dólar... Gracias. Gracias.